... ...fue presentado originalmente en el Salón de Tokio... ...pero hace su debut europeo hoy en el Salón de Ginebra... ...este es el Nissan IDS Concept... ...un concept card de aspecto futurista pero que no se queda ahí... ...en realidad plantea... ...¿cómo Nissan entiende la conducción y la automoción del futuro?... ...un futuro que está basado en el automóvil eléctrico y de conducción autónoma. El IDS Concept se ajusta como un guante a los planes a largo plazo de la marca nipona... ...de hecho las ideas presentadas por este automóvil... ...o al menos muchas de ellas... ...serán incorporadas progresivamente en los futuros modelos de Nissan... ...con el objetivo de lanzar sus primeros vehículos de serie totalmente autónomos... ...de aquí a 2020... ...y como veis el IDS Concept sirve también para darnos una idea... ...de cómo va a evolucionar el diseño exterior de los modelos de Nissan... ...que seguirán apostando por el empleo de líneas angulosas... ...y en general por un atrevimiento estético del que pocas marcas hacen gala. Y esto muestra nuestra visión sobre la futura de movilidad... ...particamente, por ejemplo, la tecnología autónoma de la tecnología autónoma de la tecnología... ...as bien como los sistemas de vehículos muy avanzados... ...y en combinación de estas dos tecnologías... ...autónoma de la tecnología autónoma de la tecnología... ...as bien como el vehículo eléctrico... ...pueden proporcionar una experiencia completamente nueva... ...que significa que es seguro y confortable... ...y también no tendrá ningún impacto negativo en el ambiente. El coche presentado en Ginebra es un automóvil compacto de cuatro plazas... ...diseñado desde cero para convertirse en un coche eléctrico y autónomo... ...esto ha permitido crear un habitáculo realmente amplio... ...en proporción con las dimensiones exteriores... ...lo que por otra parte cobra mucho sentido... ...un coche pensado para disfrutarlo mientras conducimos... ...tanto como cuando nos dejamos llevar por él... ...es más, en función de la actividad que realicemos... ...el habitáculo se transforma para adaptarse a ella... ...cuando decidamos conducir se activará el modo manual... ...que configura el puesto de conducción de la manera tradicional... ...es decir, con los pedales y el volante a nuestro alcance... ...el volante por cierto descarta la acostumbrada forma circular... ...a favor de unos mandos que recuerdan más bien a los de un avión... ...si en cambio preferimos dejar que el coche tome las riendas... ...por ejemplo en los desplazamientos al trabajo... ...solo tenemos que activar el modo pilotado... ...en ese momento los pedales se retraen... ...y todo el cuadro de instrumentos, volante incluidos... ...gira sobre sí mismo para mostrarnos una especie de tablet... ...y lo mismo sucede con el salpicadero... ...que realiza una rotación de 180 grados... ...para presentarnos una gloriosa pantalla digital... ...haciendo uso de estos dispositivos... ...ya sea mediante gestos u órdenes por voz... ...podremos acceder a internet... ...ya sea para leer y enviar mensajes... ...interactuar en las redes sociales... ...o consultar el estado del tiempo... ...y por si nos apetece mantener una conversación real... ...con el resto de pasajeros... ...los asientos pivotan para facilitar la interacción... ...hablando de interacción... ...el ejército de cámaras, láseres, radares y sensores del vehículo... ...se encarga de observar todo lo que sucede a nuestro alrededor... ...para garantizar tanto nuestra propia integridad física... ...como la del resto de usuarios de la vía... ...en este sentido, la carrocería del IDS Concept... ...está rodeada por una franja luminosa... ...que emite un suave destello... ...en la dirección de cada persona detectada... ...y además, haciendo gala de su educación japonesa... ...la pantalla situada tras el salpicadero... ...mostrará un exquisito después de usted... ...cada vez que el coche se da el paso a un peatón... ...y la situación desafiante... ...entonces, en vez de eso... ...si deseas conducir por usted... ...puedes conducir... ...no podemos conducir... ...nos no sacarnos de ningún placer conducir... ...a pesar de nuestros futuros clientes... ...eso es nuestro concepto. Curiosamente, el modo pilotado es capaz de adaptarse a nuestros gustos... ...y practicar un estilo de conducción suave o dinámico... ...según nos apetezca... ...sin saltarse las normas de circulación, por supuesto... ...y en cuanto al sistema de propulsión... ...el IDS Conce emplea unas baterías de iones de litio... ...de 60 kWh... ...el doble de capacidad que la generación actual del Nissan Leaf... ...si a esto le sumamos la estructura ligera del vehículo... ...realizada en fibra de carbono... ...su excelente aerodinámica... ...y el empleo de neumáticos estrechos... ...casi nos sorprende que su autonomía teórica alcance... ...los 550 kilómetros... ...lo que nos sorprenderá desde luego... ...ha de ser conducir algún día un coche tan especial como este.